Cuando era pequeña Tenía miedo a dar perdón Enchando los infinitos Y que nadie me encontrase Y de quedarme olvidado En pirámides oscuras Con los besos y los brazos De arqueó los dos frustrados Cuando era pequeña Tenía miedo a hacer Mertes de paisajes y duelos Donde no existe la piel Cuando era pequeña Tenía miedo a hacer sueños Fortuna de pensarlo Donde ya no existía Cuando era pequeña Tenía miedo a hacer Las luces de los leones Engrados Que guardan a entrada dentro Como amenazas inciertas Como hijos de la suave Yo solo tenía miedo Yo solo tenía miedo Yo solo tenía miedo Cuando era pequeña Tenía miedo a hacer sueños Que viajamos Que viajamos Con las luces abogadas Cuando era pequeña Tenía miedo a hacer sueños Que no era pequeña Ni solo Ni solo Ni solo Ni solo Ni solo Ni solo Ni. 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 Y el viernes te he hecho, que algún día me miras Y no puedes solucionar, me siento la vida Me siento la vida, 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 me siento la vida